Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado, es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país siempre, hasta en circunstancias más difíciles, se ha hecho valer. Es un asunto de principios, no vamos a caer en ninguna provocación.